Buenas tardes, Catalina, siempre puntual, ¿verdad? Siempre. Hola, Maribel, Lola. Katia, Mayra, Sarita. Buenas noches, disculpen que ahora me demoré un poquito más de minutos, lo siento. ¿Cómo está Maribel? ¿Ya se acostaron los dos muchachos, los dos niños? Creo que no la escuchamos. Todavía no. ¿Todavía andan por ahí? Sí, sí, a las 10.30 se duermen. Dios santo. ¿Y se despiertan? Van a la escuela, se despiertan a las 7 y cuarto. Ah, pero hacen de corrido todo el horario de sueño. Sí, sí, eso sí. Ay, menos mal. Cabal, menos mal. Pero entonces le hacen compañía en las clases. Eso sí, por ahí andaba ya, andaba queriendo agarrar el teléfono. Ya lo vamos a ver entonces. ¿Cómo están los demás? ¿Qué tal? Good morning, teacher. Ya mejorando. Ay, ya la escucho un poquito mejor que ayer, Alexandra, pero todavía... Ahí estamos. Ay, mire, qué lástima que no pudo disfrutar el clima helado que hubo un día de estos por lo de cómo anda de la garganta. Sí, mire, pero bueno. Así toca, ¿verdad? Ay, amigos, les agradezco que todos estén conectados en la clase de ahora. Bueno, ahora realmente es la última clase ya del módulo. Entonces, con la clase o con la sesión de ahora cerramos el módulo. Ya entiendo que los compañeros en la oficina se están contactando con cada uno para confirmar la inscripción para el siguiente módulo, para pedirle documentación. Ustedes me corrigen si todavía no ha sucedido eso o si ya. De hecho, ya le solicitaron la semana pasada. Eh, mandaron ya para sacar firmas nuevamente. Ah, va. Y durante, en estos, en esta semana han estado enviando correos también. Va, excelente. Entonces, ya con eso ellos se van a comunicar cuando corresponda con ustedes para informarles sobre la nueva fecha en la que van a comenzar el siguiente módulo o el módulo que corresponda. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en la clase de ahora, miren, ustedes siempre son los protagonistas de la clase, pero ahora todavía más. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, déjenme compartirles esto que está aquí para que entre todos. Entonces, vale, miren, en la clase de ahora, en el entendido que ya todos tenemos, no sé si han podido revisar el avance en su plataforma para confirmar que a todos les aparezca ya aquí arriba todas las tablitas completadas. Así ustedes pueden asegurarse de que tienen completo todo lo que corresponde en la plataforma. Otra forma, o más bien me escribieron un par de ustedes preguntándome por qué no les aparecía estos chequecitos verdes a la par en alguna sección del módulo. Usualmente eso pasa cuando no se ha visto algún video de alguna de las secciones. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer si eso les pasa a ustedes? Lo que pueden hacer es ingresar a esa sección y vean si acá arriba les aparecen todas las pestañas con este chequecito verde. Puede ser que en alguna no les aparezca y cuando no les aparece, ingresen a esa pestaña y si es un video, reproduzcan el video. Ya cuando tengan todas las de arriba completadas, regresen aquí donde dice curso y ya les tendría que aparecer el chequecito de aquí a la par en todos. Y la forma más infalible de asegurarse de que ya están solventes es ingresando aquí a Progreso y como les decía, ver que todas las barritas estén arriba. Entonces, si aún existiera alguien que todavía tiene pendiente el examen final o alguna actividad obligatoria y necesita ayuda, escríbanme mañana tempranito o ahora después de la clase para yo en la mañana poderles ayudar. Porque si esperamos ya hasta la noche, ahí sí creo que ya se les va a cerrar la plataforma y ya no se podría hacer pues algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de ahora? En la clase de ahora vamos a hacer lo siguiente. Me van a ayudar recordando los temas que hemos visto. Por ejemplo, me van a decir, por decirles algo, a crear oraciones en afirmativo o en negativo. Y entonces entre todos vamos a ir recordando cómo es que se crean estas oraciones. Por ejemplo, si es pregunta, ¿cuál es la estructura de la pregunta? O si lo que ustedes tienen más fresco que aprendieron fueron los números un poquito más altos de los que se aprendió en el módulo 1 o así, lo que ustedes se acuerden. Entonces, ¿con qué tema comenzamos? ¿Cuál es el que tienen como presente que se aprendió en el módulo? Utilizando el do, el das, para las personas, los pronombres, I, you, you, I, you, we, they, y el she, el he, she, it, con el das. Excelente, correcto. Gracias, Alexandra. Vaya, entonces recordemos un poquito más sobre cómo usamos el das. Voy a poner este cuadrito quizás para ir separando las ideas. En este caso decíamos que el do y el das puede tener dos usos o dos significados. ¿Alguien me ayuda recordando cuál era el primer uso que le dábamos al do o al das? Como un auxiliar. Excelente. Como un auxiliar para hacer preguntas y para hacer oraciones negativas. ¿Cuál era el segundo uso que le dábamos al, quizás aquí le voy a poner, no nos vayamos a confundir. Do, das, do, das. ¿Cuál era el segundo uso que le podemos dar a do o al das? Como un verbo. Excelente. Excelente. Como un, ay no se quiere escribir esa exacta, como un verbo. ¿Qué significa do cuando lo usamos como verbo? Hacer. Hacer. Es correcto. Hacer. Excelente. Entonces, como decía Alexandra, ¿cuándo vamos a utilizar do? Cuando estemos ante el pronombre I, you, we, they. ¿Cuándo vamos a utilizar das? Cuando estemos ante el pronombre he, she, it. Esa regla siempre va a ser así, independientemente estemos usando el do como verbo o lo estemos usando como auxiliar. Siempre va a ser la misma división. Do para esos pronombres, das para los otros. La diferencia es cómo vamos a estructurar esa oración. Acordémonos, acuérdenme más bien, cómo sería la estructura de una oración cuando estamos, empecemos con un supuesto afirmativo. Cuando estamos utilizando do o das como verbo, ¿cómo es la estructura de esa oración? Primero va sujeto o pronombre. Después, ¿qué escribimos luego del sujeto? El do o das. El verbo que sería do o das, correcto. Y luego, ¿qué podemos escribir? El complemento. Es correcto, el complemento. Entonces, complemento. Excelente. Entonces, creemos una oración. Inventémonos una. ¿Cuál podría ser? Misael, Gerson, nos quisieran ayudar con alguna. Teacher, she do cake. A ver. She does cake. She does cake. Vaya. Acá, gracias, gracias. Acá solamente tengamos quizás en cuenta de que cuando queremos hacer referencia a comida, utilicemos o acordémonos de los verbos para cocinar. Por aquí, creo que están acá. En este caso, uno en español sí dice voy a hacer un pastel. Y uno dice tal cual, hacer. Pero, en inglés, tengamos en cuenta quizás verbos un poco más específicos. Para el pastel, quizás podría ser bake, por ejemplo. Por mencionarles algún verbo específico. Porque do, no se utiliza usualmente para hacer referencia a que cocinamos algo. No necesariamente un pastel, sino un huevo, un plátano. Entonces, aunque uno en español diga voy a hacerme un plátano, no utilizaríamos en inglés el do para hacer referencia a eso. Más que todo lo utilizaríamos para otras actividades. Por ejemplo, he does, por decirles, his homework. Pero si queremos hacer referencia a que él cocina algo. Teacher, excuse me, de ver, do. Es poco lo que se ocupa como verbo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para hacer generalmente se puede también ocupar el make. Correcto, es que va excelente. Es que va a depender mucho de hacer el qué. El qué es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, pero, es correcto. En la minoría de los casos es cuando vamos a utilizar el do como verbo. ¿Por qué? Porque tenemos esa otra cantidad de verbos ya específicos para el tipo de acción que podríamos, entre los que podríamos escoger, así como el que usted menciona. Entonces, aquí lo que se realizó, de hecho se realizó muy bien, es que se identificó que como estábamos hablando de he, la conjugación del verbo tenía que ser das. Entonces, eso, pero excelente. Ahora, la estructura general de una oración afirmativa, entonces ustedes me recordaban es sujeto más verbo más complemento. ¿Cómo sería cuando hacemos, cuando lo utilizamos como auxiliar del verbo? ¿Cuál sería la estructura cuando es una pregunta? Recuerden, a ver. De auxiliar. Correcto. ¿Tú o das? ¿Qué más? Diría el sujeto. Correcto. ¿Y después? El complemento. El verbo, y luego el complemento. Complemento. Y después, nos hace falta algo. Question mark. Excelente, porque sin eso no es pregunta. ¿Y cuando es negación, cómo es la estructura? ¿Qué más? Empezamos con sujeto. Don't. Correcto. Más don't. O doesn't. ¿Qué más? Verbo. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Complemento. Complemento. Excelente. Entonces, ahora, hagámoslo ya en una oración. Una oración en pregunta, ¿cuál sería? Inventémonos cualquiera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Excelente. ¿Qué más? Do you play basketball? El negativo, ¿cómo sería? I don't play basketball. Excelente. You don't play basketball. Vale. Excelente. Entonces, acá es donde Alexandra nos recordaba el tema del do o del does. Y para eso teníamos que recordar que son dos opciones. Cuando es auxiliar y cuando es verbo. Y así es como ustedes mismos me dijeron cuál es la estructura en cada uno de esos supuestos. ¿Qué otro tema aprendimos en el módulo? El uso de any and some. Excelente. El uso de any y some. ¿Nos quieren ampliar o nos quiere ampliar cuándo se usa cada uno? Any we use when the thing are countables and some when it's uncountables. Correcto. Y en audiciones, cuando sean preguntas, negativas, afirmativas, ¿cuál de los dos utilizamos? Son. Any. Any, ¿para qué supuestos? Preguntas y negaciones. Correcto. Correcto. Questions and negative sentences. ¿Y el some lo utilizamos entonces? For affirmative sentence. Correcto. Excelente. ¿Qué más nos acordamos del que aprendimos en el módulo? El 10 y el 10. Excelente. Excelente. Mírenla, felicito con esa pronunciación. Can y can't. Cuando lo utilizamos como verbo, cuando queremos expresar la afirmación de que una persona tiene una habilidad o la disposición para hacer algo. Y caso contrario, can't, cuando esta persona no tiene o la disposición o la habilidad para hacer algo. ¿Cómo conjugábamos can't cuando estamos hablando de terceras personas? ¿Quién? Queda igual. Correcto, Juan. Igual, para terceras personas siempre va a ser can't o can't. Aquí no tenemos que andar identificando si se le agrega ese, si no se le agrega porque es parejo para todos. ¿Qué otro tema o qué otra cosa se acuerda? The season in El Salvador. Las season. Por ejemplo, se refiere como a winter, summer, ¿a eso se refiere? Yes. Ok. Esta creo que... Season. Aquí está. Season in El Salvador. Gracias. ¿Qué otro contenido se acuerdan? Del verbo to be. Excelente. Excelente. Y acá, acordémonos aún más específicos. Este verbo significaba ser o estar. Yo soy, yo estoy, tú sos, tú estás. ¿Cómo son las opciones para conjugar este verbo? Son tres. Dependiendo de el pronombre que estemos utilizando. ¿Cuáles son esas tres opciones para conjugar? Am, is... Am, is... Am, is... Excelente. Am, is, are... Am es para I, ¿verdad? Yes. Is es para... He, she, it. Am, is... Y are es para you, we, they. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo... There. Ah. There is... There are... ¿Se recuerdan de las partes de la casa y de los apartamentos? Por ejemplo... Entonces sería house and apartment vocabulary. And W, X, question. Correcto. W, H, words or questions. Excelente. ¿Qué eran? Por ejemplo, ¿cuáles? Who, when, when, what, where, where. Excelente. A ver, ¿qué más? Cuando le agregamos al verbo ES. Correcto. En el presente simple. Present sentences. We... Third verse. S y E, E, S. Esos supuestos. Bye. ¿Qué más estudiamos? ¿Se acuerdan? Adverbs or frequency. The regular and irregular verbs too. Es correcto. Bye. Primero me mencionaron los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. ¿Qué serían? Always. Ajá. Usually. Never. Often. Sometimes. Hardly ever. And ever. Never, perdón. Sorry. Correcto. Correcto. Y significaban, vayámonos acordando. Always. Siempre. Siempre. Always. Siempre. Como siempre. Usually. Usually. Often. A menudo. Regularmente. Sometimes. Alguna vez. Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. And never, nunca. Correcto. Correcto. A ver, ¿me mencionaban otro tema? The regular and irregular verbs. Correcto. And irregular verbs. Los irregular verbs eran tres. ¿Cuáles eran? Do. Do. Correcto. Do. ¿Cuál otro? Has go. Correcto. Y tres. Go. Vaya. Entonces, en ese caso, decíamos que la regla general iba a ser que cuando nos encontráramos ante un verbo, teníamos que, vale, por ejemplo, vámonos a la laminita donde estaban los verbos. Vale. Entonces, decíamos que la regla general iba a ser que cuando viéramos un verbo y estuviéramos hablando de una tercera persona, teníamos que identificar qué cambio le correspondía. Dependiendo si terminaba en OSH, CH, todos esos supuestos, teníamos que analizarlos para identificar qué cambio le hacíamos al verbo. Esos eran los verbos regulares. Entonces, pero hablábamos de los verbos irregulares, que cuando estuviésemos ante el supuesto de he, she o it, no íbamos a hacer eso. No íbamos a ver si terminaba en CH, si terminaba en Y, no. Sino que lo que íbamos a hacer era de una vez hacerle el cambio a para do, ¿cuál era? Das. Correcto. Para have. Has. Excelente. Y para go. Go. Excelente. Go. Ahí está. Vaya. ¿Qué otro tema se nos está quedando? ¿Se acuerdan cuando vimos lo de los gentilicios? Por ejemplo, tener a la mano el enlace para identificar cuál le corresponde a una persona que sea nacional de un país específico. Para los salvadoreños, ¿cómo era el gentilicio de nosotros? Salvadorian. ¿Se recuerda? Para cuando nosotros queremos decir, yo soy salvadoreño, que usted vaya a otro país y le pregunten en inglés, where are you from? ¿Usted puede decir, I am salvadoreño, que usted puede decir, I am from El Salvador, cualquiera de las dos. Yo soy de El Salvador o yo soy salvadoreño. ¿Se nos está quedando alguno? Creo que no. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los medios de transporte? Que decíamos, por ejemplo, yo tomo el bus, yo manejo una moto, yo manejo un carro, yo camino a mi trabajo. Por aquí lo teníamos, sí. Entonces, salud. Entonces, veamos. Transportación vocabulario. Ahí estamos. Bye. Entonces, si no se nos queda ningún otro, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Ustedes se acuerdan que en la primerita clase, ustedes hicieron una presentación. Yo soy Catalina, mi nombre, bueno, mi nombre es Catalina Aparicio, tengo tantos años y yo trabajo en tal lugar. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, solo que en inglés. No se preocupen que no es nada extenso, no es nada, no tiene que ser tan elaborado. Compartan la información que quieran compartir. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que con todos estos temas que ustedes me han dicho, que han aprendido, armemos eso. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Acordémonos que cuando uno dice su edad, uno no dice, I have 20 years old. Uno dice, I am 30 years old. Por ejemplo, ahí ya utilizó el verbo to be. Luego usted puede decir, I work in a school. Ahí usted ya hizo una oración con esta, con esta, ¿dónde lo teníamos? Pero yo lo voy a guardar. Acá. Una oración con sujeto, verbo, complemento. Puedo decir, I like to eat pupusas. I don't like to drink Coca-Cola. I can't dance salsa. Es decir, el objetivo de todo esto es que implementemos lo que hemos aprendido en el módulo. Y que ustedes mismos, pues, confirmen que todo lo que han aprendido se puede expresar verbalmente. Así cuando ustedes hablen en inglés, ya van a tener la referencia de cómo se pueden estructurar las ideas que ustedes quieren expresar. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Voy a estar acá pendiente por si les surge alguna duda mientras lo están haciendo. De momento hay alguna pregunta. No, teacher. No, vale. Ah, pues por aquí voy a estar por si tienen alguna duda. Ah, pues por aquí voy a estar por si tienes...... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I never take the bus. Por mencionarles algo. Ahí están usando adverbios de frecuencia y medios de transporte. O si quieren implementarlo de las partes de la casa, puede ser información real o inventada. No importa. Ustedes pueden decir, I live in a house with one floor. My house has one kitchen and one living room. Si quieren agregar más muebles de la casa, pueden hacerlo y así van practicando el vocabulario de las casas también. Eso se me olvidó de mencionarlo por si lo quieren incorporar. O si en vez de su casa quisieran describir el lugar donde trabajan, aplicaría lo mismo. Pueden decir, les repito, no tiene que ser información real. No tienen que dar el nombre de la empresa. Pero puede ser, my office has two rooms. O I have five co-workers. Y así pueden describir a uno. Ahí a la invención de cada uno, con lo que se sientan más cómodos. ¿Nos va a dividir en grupos o aquí lo haríamos? Sí, pues si quisieran hacerlo en grupo, pueden ser en grupos. Yo pensaba que cada uno lo podía hacer y luego cada uno presentaba lo suyo. Pero si quieren en grupo, podemos armarlo. Sí, en general. Sí, sí, yo pensé que iba a ser los grupos, por eso no me emocionaba. Vaya, está bien. Ah, pues cada uno. Me avisan cuando ya se listo. Ok. En mi caso creo que ya tengo el mío. Ah, perdón. Vaya, Gerson ya lo tiene listo. Disculpe, ¿qué mencionó de último, Catalina? No, la presentación iba. ¿Ya la tiene también? Ah, va, excelente. ¿Y los demás cómo vamos? ¿Comenzamos ya? Bueno, creería que sí, entonces, va. Entonces, Gerson y después Catalina y luego los demás me van indicando quién está listo. A ver, Gerson, adelante. Gerson y luego los demás me van indicando quién está listo. Gracias. Vicar. Esta palabra. Requires. Requires. Muy creativos. Excelente, excelente. ¿Aí la piste su presentación? ¿O lo interrumpí? No, está acá, está acá. Ah, va. Excelente, más que suficiente. Los felicito, Gerson. Muchas gracias. A ver, Catalina. Voy a escuchar. Sí, perdón. Vaya. Si gusta, me dice si avanzamos con alguien más o si ya estaría listo. Yo. A ver. A ver. Mi nombre es Catalina de París. Estoy de El Salvador. Perdón. My house is half and three bedroom. And I am 25 old. Or just. Years old. Just old. Ok. Gracias, Catalina. La felicito. Todo estaba bien estructurado. Gracias. A ver. ¿Hay algún otro voluntario? ¿O vamos en el orden en el que aparecen conectados? Mi teacher. A ver. Katia, ¿verdad? Exactly. Bye. Adelante. Gracias. My name is Katia Navarrete. I'm 30 years old. I'm a liar, but I work in a bakery. I work in a bakery about seven years ago. I live with my parents. I have two nephews. And I have two sisters, too. I live in a house of two floors. And my house has five rooms. The kitchen and the living room is a different space. And the garage is only for a car. I have three pets. When I go to work, I usually take a bus. Excelente. Mírenla. Felicito, Katia. Todo súper bien. Muchas gracias. Ok, teacher. ¿Hay algún otro voluntario para su presentación? Mi teacher. Ah, vale. Alexandra, adelante. Ok, voy a hacer el mayor intento, que se me entienda. Gracias, gracias. Hello, my name is Alexandra Caramantes. I am 13 years old. I am a business company, executive. I have one son. I like it. I like to drive on automatic car. Excelente. Mira, Alexandra, primero le agradezco que ha hecho el esfuerzo con su garganta. Y segundo, todo súper bien. Solo hubo una parte, creo que fue cuando dijo que le gustaban comer pupusas. Este, creo que quedaron los dos verbos juntos. I like it. I like to drive. Ajá, correcto. I like to drive. Pupusas. Sí. Vaya, la felicito. Muchas gracias. A ver, en el orden me aparece que va Juan. Ya está listo, Juan. Sí, profesor. Adelante. Hola, a todos. Mi nombre es Juan Carlos Linares. Y soy 31 años. I work for a Tienda Morena. I am a supervisor. And my favorite hobby is play soccer with my co-worker. Only that teacher. Excelente, lo felicito, Juan. Todo bien. La pronunciación y también con la estructura. Gracias. A ver, Mauricio está listo. Oh, no. Vaya, ok. Entonces, si gusta, luego nos avisa cuando esté listo. Sarita, lista. Yes, teacher. Thank you. Good evening. My name is Sarita Jura. I am 20 years old. I am a custom service job. I have a cat and a houser. I read books and draw usuaries. I live in a small apartment with two rooms. Excelente. Todo bien también. La felicito, Sarita. Muchas gracias. Mayra, Elizabeth. Quiero ver. Mayra, ¿usted está lista? ¿Yo, teacher? Sí. Corbera. Ok. My name is Mayra Corbera. I live in La Libertad. I have three children. I count swimming. My car is standard. I like my house. My house is big. It has a garage for three cars. I like to eat fish. Super bien. Super, chócala. Super bien. La felicito. Gracias. Ahora Mayra, Elizabeth. Pero dice, no perdón. ¿Está lista, Mayra? Quizás se jalgo el micrófono. A ver. Veamos. Verónica ya está lista. Yes, teacher. Thank you. Okay. My name is Verónica Vázquez. I am 23 years old. I live in Cojutepec. I have a wardrobe, a bed, kitchen, and I like to make it breathe, watch the family. La última parte, disculpe, la podría repetir. Cuando dijo, I like to make, breathe, watch the family. Ah, ya. Excelente. Gracias, Verónica. Todo bien también. La felicito. Muchas gracias. A ver. Bueno, Diego escribió que venía manejando. Nos avisa, Diego, si podría participar. Mauricio me avisa también si ya está listo. Y Misael, a ver. Yes, teacher. Voy a probar si me sale bien. Estoy segura que sí. A ver. Vamos a ver. Okay. My name is Misael Herrera. I am 28 years old. I work in the health center supervision, the hospital of pets, and I like to drink coffee in the morning. Súper bien. Cuando mencionó, antes de decir, I like to drink coffee in the morning, ¿puede repetir la parte antes de eso? Um, okay. There's a coma. I am work. How, how call center supervision, and the hospital of pets. Ah, okay, okay. Está, ya entiendo. Está bien. Pues está bien. En cuanto a él, en cuanto a la pronunciación también, y en cuanto a la gramática, está bien. Lo felicito. Muchas gracias. Thank you. Gracias a usted. Y Maribel también. Me avisa si usted está lista. Maribel Bonilla. Good morning. My name is Maribel Bonilla. I am a lawyer. You, my work is in the Claro. Eh, never, perdón, never work, eh, Saturday, y, um, I love you, coffee. Excelente, excelente. Solo la, la primera parte, cuando dijo su profesión, que usted es una abogada, la pronunciación de esa profesión es lawyer. Es como, o, en lugar de a. Ah, okay. Ajá, sería, I am a lawyer. I am a lawyer. Excelente. Ajá, caballi, así. Gracias, Maribel, la felicito. Y, Mauricio me dice si quisiera compartir la presentación. Gracias. Y tengo una parte. Good night, everybody. My name is Alexander Quijano. I am 35 years old. I work as an administrative in telecommunication company. My job is difficult. I like to put us something. And, I, I, I work, and. Nos, en la, hasta la última parte que la escuchamos es, que le gusta comer pupusas on Sundays, nos mencionó. No sé si ahí terminaba la presentación. Yes, teacher, yes. Ah, okay. Excelente. Pues, ¿todo bien con esa parte? Este, pues, no, de pronunciación no hay algo que, que sugerir. Todo estaría bien. Gracias, Mauricio, lo felicito. Hay alguien que se me haya quedado pendiente de su presentación. O todos pasamos. Solo Diego que está pendiente, pero me dijo que venía manejando. Me, t-shirt. Ay, Diego. A ver, adelante. Gracias. My name is Diego Mena. I am 29 years old. I work in customer service for Frontier Airlines. I like to eat pizza. Excelente. Lo felicito. Hay alguien que esté pendiente. Yo creo que ya pasamos todos. Hay alguien que esté pendiente. Yo, teacher. Mayra, perdón. Ay, Mayra, disculpe. A ver, adelante. Adelante. Ok. Good night, everyone. My name is Mayra Perdomo. I am 38 years old. I work in Claro. I love music. I love nature. And my family is pupusa. I can not switch. And I live in El Salvador. Excelente, excelente. La felicito, Mayra. Solo dos verbos que, o dos palabras también. La pronunciación. Una palabra que dijo que le gustaba la naturaleza. Creo que era la oración, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, la palabra naturaleza sería nature. Nature. Ok. Y lo otro, repítame la última oración. Creo que ahí estaba la otra palabra. I live in El Salvador. Ah, pues no, antes de esa. I can not switch. Ah, vale. Ahí quiere decir que no puedes nadar, ¿verdad? Exacto. Vale. Entonces, ese verbo sería con M al final. Swim. Swim al final. Ajá, como con M en lugar de N. La pronunciación, swim. Y en la última, sería, la última, la que acaba de mencionar, decía love o like. I like. Ajá. Entonces sería, ¿perdón? Slow. Slow. No, no. Align. No, cualquiera de las dos. ¿Cómo la, repita cómo la tiene ahorita? Perdón. Es que yo quiero decir, yo vivo en El Salvador. Ah, ya. Ah, no, no, no. Entonces, si usted quiere decir vivo de, que recibe ahí, entonces se pronuncia live. Live. Ajá. I live in El Salvador. O I live in San Salvador. Cualquiera que sea. Pero la pronunciación sería live. Live. Ok, teacher. Gracias. Gracias a todos. A ver, Ronald. Ronald creo que está pendiente. Usted nos dice si quiere compartir su presentación con nosotros. Gracias, teacher. Sí. Thank you. Hi. Good evening. I am 27 years old. I am from the city of San Salvador. I am working as a content in a industrial company. My favorite hobbies are usually the soccer and playing video games. Super, bien. Ahí terminamos la presentación, ¿verdad? Yes. Ah, excelente. Mira, lo felicito porque como al inicio pensé que me iba a hablar de hobby en singular, pero luego me lo cambió a plural y cabal. Me puso are. My hobbies are. Así que súper bien, lo felicito. Miren, la verdad me quiero, les quiero quitar unos cinco segunditos para decirles que honestamente los felicito a todos en cuanto a la pronunciación y a la estructura de las oraciones o expresar la idea que tenemos en mente y luego expresarla en inglés lo hacen bastante bien. También no se queden con miedo de, por ejemplo, la voy a decir mal o va a haber algún error. Porque en la medida que vayan practicando, pues uno va aclarando las dudas que pueda tener. Entonces, los felicito a todos nuevamente. Les agradezco el esfuerzo que han hecho y no sé si antes de desconectarnos habría alguna pregunta. Quizás a alguien le quedó alguna pregunta. ¿O si todo estaría claro en todo caso? No, teacher, it's good. Nada más agradecerle. Ok. No, gracias a ustedes. Por su enseñanza y por su paciencia. Gracias, teacher. No, gracias a ustedes. El esfuerzo lo han hecho ustedes todas las noches después del trabajo. O durante el trabajo, como Misael, que estaba un día y un día andando en el trabajo. Entonces. Ya despeché todo, ya. Ah, ya estuvo. Vayan, no, si el esfuerzo ha sido de ustedes. Entonces. Y pues los felicito. Sigamos. Y tal vez nos vemos más adelante en otro módulo. Así que se cuidan. Y ahora sí, descansen. Gracias, teacher. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Siga mejor, Alexandra. Gracias, teacher. Gracias. Mate. Gracias por su paciencia y su ánimo. Con gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias por todo, teacher. Con gusto. A ver, Catalina, cuénteme. La veo que está con manualidades. Sí, teacher. Es que mi sobrina tiene una exposición. Entonces, le estoy ayudando a cortar banderitas. Ah, y esas son banderas del Salvador. Yes. Quiero ver. Ay, qué bonitas. Y esas las imprimieron ustedes. Yes. Ah, pues sí. Es que ahí la veo como bien entretenida. ¿Y de qué es la exposición? Cuénteme. Es como de logros que hacen en el colegio de ella. ¿Y es para mañana? El domingo. Hace falta hacer varias cosas. Todavía no falta pegarlos en palillos. Ah, ya. O sea, yo pensé que era para mañana. Así como cuando uno tiene una tarea y el domingo en la noche anda buscando cartulina. Pero no. Lo que pasa es que hay que hacer varias cosas. Sí, ya me he dicho. Vaya, pero gracias que se conectó aún con esas cosas pendientes que tenía. Gracias, teacher. Bueno, cuídese, Catalina. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Diego, ¿tenía alguna pregunta? No, teacher. Ah, vaya. Excelente. Bueno, entonces, cuídese. No sé si logró solventar lo que me mencionó al inicio respecto del módulo 1. Todo bien, la verdad que sí. Ahí con las clases también he ido aprendiendo. O sea, me he ido como complementando, digamos, también. Ya. Ah, vaya. ¿Le queda algún tema que necesite refuerzo? Le pregunto para mandarle algún material entonces. ¿O todo bien? Creo que está apagado su micrófono. Por el momento todavía en sí estaba hablando. Es mute. Ah, vaya. Está bien. Bueno, Diego, entonces muchas gracias. Cuídese. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias. 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 Bueno, miren, fíjense que al igual que en la sesión de ayer, me estaba viendo que me solicitan, a ver, estoy buscando aquí, quizás voy a aprovechar estos unos dos minutitos porque me estaban solicitando que si podía explicar, ahorita estoy viendo el mensaje, que si voy a compartir pantalla, porque me estaban diciendo que si podía explicar respecto de cómo quedaban las preguntas en el examen final. Eso recuerdo que quedó en la grabación de la clase de ayer, pero en todo caso, por si no queda una sección clara, eso es lo que quisiera aclarar ahorita. Permítanme, voy a abrir esto. Vale, miren, en este caso sería lo que conversamos ayer era que habían seis secciones en el examen. Entonces, la primera era de el audio que tienen que escuchar y lo que tienen que hacer entonces es poner la respuesta correcta respecto de lo que escuchen en el audio asociándolo con la imagen. Entonces, las respuestas, que era lo que me preguntaban, era el número tres en inglés sin puntos porque algunos me escribían que les generaba error, pero era porque escribían el número, por ejemplo, en lugar de escribir three, escribían el número tres o le agregaban un punto. Entonces, solamente tienen que escribir en minúscula este número que sería three, four, two, one. Vale, eso es la primer parte del examen. La segunda parte del examen, acá les explicaba de que lo que tienen que hacer es seleccionar some or any en estas opciones. Es decir, existen estas oraciones y ustedes abren aquí esta pestaña y seleccionan entre una u otra. Any or some. Entonces, el orden de las respuestas correctas era some, any, some, some, any, some, any, some. Entonces, eso es en cuanto a la segunda parte del examen. Luego, en cuanto a la tercera parte del examen, lo que tenían o lo que tienen que hacer es seleccionar o identificar si la oración está bien escrita o si no está bien escrita gramaticalmente hablando. Y acá se tienen que enfocar en los adverbios de frecuencia que eran los que estudiábamos. De never, always, usually, sometimes. Y tenían que acordarse o tener presente más bien que los adverbios como regla general se colocan adelante del verbo. Pero que la excepción era con sometimes, que sometimes puede ir al inicio de la oración. Por ejemplo, una oración con un adverbio de frecuencia sería I never drink Coca-Cola. Y la excepción con el sometimes al inicio sería Sometimes I drink Coca-Cola. Entonces, las respuestas serían para la primera es incorrecto. La segunda, correcto. La tercera, correcto. La cuarta, incorrecto. Y la quinta, incorrecto. Repito, para la primera incorrecto. La segunda, correcto. La tercera, correcto. La cuarta, incorrecto. Y la quinta, incorrecto. Luego, con la cuarta parte del examen, lo que tienen que hacer es seleccionar respecto de la palabra que les plantean ¿A qué concepto se refiere? Si se refiere a un concepto de tiempo, a un concepto de un lugar, personas, una elección de elegir, o una cosa o un objeto. Entonces, ustedes tienen que ir relacionando el concepto respecto de las opciones de significado de ese concepto. Entonces, las palabras son who, where, when, which, what. Entonces, el orden correcto quedaría. Para la primera, people. Para la segunda, place. Para la tercera, time. Para la cuarta, choice. Y para la quinta, thing or object. Sería people, place, time, choice, thing, object. En la quinta sección, ustedes deben de seleccionar si es can or can't. Es decir, can afirmativo o can't negativo. El orden es, las primeras tres es afirmativo. Las últimas dos es negativo. Y por último, en la quinta parte del examen, ustedes tienen que seleccionar cuál es la conjugación correcta para hacer preguntas, oraciones afirmativas, oraciones negativas. Entonces, el orden sería, en la primera, la voy a ir mencionando el orden. Entonces, ya con eso creo que podría darse por respondida la pregunta. que me escribían hace un momento, respecto de cómo quedaban las respuestas del examen final. En ese sentido, acá terminaría el módulo. Y les reitero la sugerencia de ingresar acá a la página principal. Verificar que todos estén con el chequecito verde. Y luego, si quieren asegurarse aún más, ingresar a esta pestaña que dice progreso. Y en progreso, ustedes pueden ver que todo les aparezca ya, pues, completado. Las barritas hacia arriba. Aquí está sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. El examen de medio término que hicimos allá por la sección 3. Y el examen final, que es el que hicimos ayer. Entonces, eso sería todo. Bueno, hasta acá. Ahora sí ya terminó la grabación. Cuídense y pasen buenas noches o buenos días o buenas tardes.